He visto más allá de estas llamadas telefónicas, más allá de estas llamadas telefónicas donde les informaron ayer de este asunto, ¿habrá alguna reunión con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar? ¿En algunas veces el gobierno mexicano envía una especie de, bueno, no una especie, envía una nota diplomática? ¿O van a esperar ustedes hasta otra llamada para saber si esta fue una entrega, si esta fue una detención? Insisto, estamos en constante, así como estas llamadas, la semana pasada me visitó el embajador, siempre estamos con este y con otros temas. Siempre hay temas en materia de seguridad, en materia migratoria, fundamentalmente con el gabinete de seguridad. Pero estamos constantemente y por este caso lo vamos a seguir estando. ¿En estas reuniones ya se había hablado antes de alguna colaboración o ya le habían seguido los pasos de este importante campo o no? Estamos con ellos, no solamente de una persona, estamos con ellos de diferentes informaciones. Es que es un intercambio totalmente siempre, siempre de información. Bueno, es un intercambio mexicano, con la detención ya de Ismael del Marín, se acaba una era, empieza otra. Bueno, es un análisis, a ver, es un análisis importante. Ahorita lo que yo vengo es a darle información sobre lo que sucedió ahí. Adelante. Estaba preguntando usted. Sí, sí, precisamente le iba a preguntar, en algún momento esperaba otra llamada en el transcurso del día, o más importante.